El candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aseguró que como gobernador mantendrá su línea crítica contra Morena y el presidente debido al daño que le han hecho a los ciudadanos de Nuevo León, luego de exponer la doble cara en el tema de sus rivales. Que hable mal de Andrés Manuel, hasta que retorcieron la compra de credenciales, le sacan prisión preventiva y ahora anda dando vergüenza, como niño chillón, yendo a todo mundo a pedir ayuda y que lo auxilien, porque ahora sí siente que Andrés Manuel le quiere hacer raro. Pero en seis años, nunca es más, venía Andrés Manuel y yo tengo al menos tres, cuatro fotos en el estadio de Tigres, en el aeropuerto, pidiendo selfie y el balón. Y al contrario, revisen el diario de debates del Senado de la República. He sido y seguiré siendo como gobernador el más crítico de Morena por muchos motivos.